Según el alcalde de Municipio Dulce, Miguel Ángel Moreno, estos nuevos puntos garantizan la ampliación de la oferta para la inoculación de biológicos a adultos mayores de 60 años en la localidad metropolitana. A partir de este 18 de mayo vamos a contar con nuestro tercer punto de vacunación sobre ruedas en Florida Blanca. Esta vez lo haremos en el anillo vial. Vamos a contar con un espacio en macro para que todas las personas puedan desplazarse en sus vehículos, hacer la fila con toda la comodidad, aplicarse su biológico, esperar en el parqueadero de macro y así realizar todo el proceso de vacunación. Florida Blanca ha habilitado por lo menos una decena de puestos de vacunación, entre ellos tres sobre ruedas en las Universidades Santo Tomás de Aquino y Pontificia Bolivariana y ahora en este establecimiento comercial sobre el anillo vial. Es el tercer punto, como les decía, de vacunación sobre ruedas y nos va a seguir garantizando que en Florida Blanca inmunicemos a nuestra comunidad con toda la tranquilidad y todos los protocolos de bioseguridad. En total, hay cerca de medios sin enterar de puntos habilitados en el área metropolitana de Bucaramanga para la aplicación de biológicos adultos mayores de 60 años de primeras y segundas dosis de la primera y segunda etapas del proceso de inmunización.